¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto podría serme útil. Esto podría serme útil. Este debió de ser importante. ¿Qué es esto? Este debió de ser importante alguna vez. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? Eso te tocará descubrirlo. Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú. Para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos. Y logró hallar el fin. ¿O eso pensábamos? ¿O eso pensábamos? Sí. La tormenta envuelve la Torre del Dragón como una mortaja. El dragón está muerto. Pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas. Cada paso será una lucha. Debes llegar a la torre. Debes llegar a la torre. Descubrir qué fue de nuestro guerrero. Enfrentarte a lo que acecha en su interior. Si la última esperanza fracasa, otra tomará su lugar. Mientras aún nos quede aliento. Mientras aún nos quede aliento. Mientras aún nos quede aliento. Mientras aún nos quede aliento a la torre. Si es mamá. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Deprisa, Ellen! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estás en pie! ¡Vamos! Oye... ¡Tómatelo con calma! ¡Esas heridas no pintan bien! ¿Qué quieres! ¿Empezar a sangrar otra vez?, … Base 13, … es un lugar seguro… … Quizás el único que queda. Soy Wallace! Yo quería verte, le pedí permiso a la comandante… La comandante Ford y el señor Riggler te encontraron fuera y te trajeron aquí. Pero dijeron... dijeron que Mark no iba a regresar. Bueno, él es... era... olvídalo. La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Ella te buscará un sitio. Todos tienen su sitio. Nos vemos luego. ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que la raíz no haya logrado entrar en los niveles inferiores. No tengo nada para darte. Pobre Wallace. Perderá parte de ese pueblo. A veces me asusto de las sombras. ¿A ti te pasa? Espero que puedas restablecer pronto el suministro eléctrico. Sin luz ni calor. Los más débiles no resistirán mucho. He. ¡¿Que te veo?! ¡No se te ocurra hacer nada! Eh, que te veo! Yo no vuelvo a pisar la ciudad ni en broma. ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Has despertado! Pensaba que habías muerto. Rix y yo logramos sacarte de allí por los pelos. Soy la comandante Ford, y esta es mi base. Y tú, amigo, eres un invitado inesperado. Es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13. Hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla. O me dices qué es lo que estabas haciendo allí, o te dejo a merced de la raíz. Hace mucho tiempo que nadie pone el pie en esa torre, aunque con esta tormenta nunca conseguirás llegar allí. Lo cierto es que la base está aislada. Después de meterte, tuvimos que bloquear las puertas. La raíz está por todas partes. Pero, ahora que estás aquí, tengo una idea. Te diré lo que haremos. ¿Quieres largarte? Uno. Necesitamos electricidad. La tormenta inutilizó el reactor hace poco. Con electricidad suficiente, quizá podríamos activar otra forma de salir. El reactor está en el sótano inferior. Hay una escalera que te lleva allí. Esta es la tuya para saldar tu deuda. Incluso para conseguir lo que quieres. La palabra fácil aquí no existe. Mantente alerta. Hace unos días perdimos a un hombre allí abajo. Sospecho que la raíz ha logrado entrar. Ve a ver a Rix. Él te dará tu espada. Me temo que tus puños no servirán de mucho contra la raíz. Tú haces esto por nosotros, y yo te garantizo que saldrás de aquí. No, 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 no. Es de los nervios. Eso sin mencionar la raíz ahí fuera. ¿Te has perdido? Ay, mira, lárgate. No has podido elegir un momento peor para visitar la base. Saludos. El reactor está tras esa puerta al bajar las escaleras. Intenta mantener la calma. ¿Dónde estás? Te juro que si lo que quieres es asustarme. Da gusto ver caras nuevas por aquí. ¡Gracias! 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 No hay tiempo que perder. Bueno, espero que la raíz no haya logrado entrar en los niveles inferiores. Bueno, espero que la raíz no haya logrado entrar en los niveles inferiores. ¡Ay, mira, lárgate! Bueno, espero que la raíz no haya logrado entrar en los niveles inferiores. ¡Ay, mira, lárgate! ¿Te has perdido? No has podido elegir un momento peor para visitar la base Intenta mantener la calma Intenta mantener la calma Intenta mantener la calma Intenta mantener la calma No tengo nada para darte Ojalá vuelva pronto la luz Sin ella no hay mucho que podamos hacer No hay mucho que podamos hacer Este debió de ser importante Alguna vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Da gusto ver caras nuevas por aquí ¿Qué? ¿Pero tú de dónde has salido? ¡Ay, maldita sea! No hay mucho que saber lo que me hubiera podido encontrar Toma esto, nos dará más posibilidades Ve allí arriba y activa el reactor Ve allí arriba y activa el reactor ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Precero! ¡Cuidado! 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 ¡Siguiente! 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 Lo conseguí Y te he salvado el pellejo Vamos, anímate Seguimos con vida y ha vuelto la luz No está nada mal Anda, ve a hablar con Ford Vuelve a pasarte por mi tienda, ¿eh? Te haré descuento en las cosas de supervivencia desesperada ahí fuera No está de más algo de luz por aquí Estás arriesgando mucho por gente a la que ni siquiera conoces Ah, sí, pretendes llegar a esa pequeña isla, ¿verdad? Las noticias vuelan cuando no hay demasiadas Escucha, sí que no me conoces de nada Pero quiero ayudar Tú... Puedo ver el destino en ti Vas a salvar el mundo, ¿no es así? Así se habla Toma, esto es para ti No son muchos los que conservan el ánimo ahí fuera Un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya a la muerte Al menos un tiempo Y si buscas cualquier otro tesoro para tus viajes, ven a verme Ace tiene allí su propio negocio Entre todos conseguimos todo tipo de tesoros Pero aquella piedra de allí es gratis Haz buen uso de ella Una cosa más El M... Es decir, la comandante Ford Sabe mucho más de la isla de lo que aparenta Pregúntale sobre el fundador de la base 13 Te aclarará muchas cosas No has podido elegir un momento peor para visitar la base Eh, Ford pregunta por ti Yo que tú no la hacía esperar No, 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 no Me alegro de que hayas arreglado el reactor Vaya, Reggie te ha dado el corazón del dragón No se habría deshecho de un objeto tan poderoso sin una buena razón Supongo que sus notas pueden serte de utilidad Muy bien Reggie puede parecer un viejo chiflado Pero rara vez se equivoca Has demostrado tu valía extranjero Si necesitas ayuda con tus cosas, dilo Además, sin ayuda ahí fuera no durarás un asalto Baja a ver a Rick y a McCabe Ellos te darán mejor equipamiento Ven a verme después Hola colega Gracias por restablecer el suministro Ford dijo que te preparásemos para la ciudad Como agradecimiento por habernos ayudado tanto Ah, igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo A ver, déjame mirar A ver, déjame mirar Vale, a ver Sí, mucho mejor Ah, y llévate esto No es de lo más resistente, pero protege más que lo que llevas Ah, aquí tienes Ahora es un poquillo más robusto Cualquier cosa ayuda ahí fuera Pues no tenemos mucho Pero tú nos has ayudado Así que qué menos Si necesitas mejorar algún arma en el futuro Pásate por aquí Ve a ver a McCabe Ella te echará un cable con mejoras para tu equipamiento Pero Ve al grano y no te enrolles Ya sabes Ella es más de trabajar que de hablar Me temo que no tengo más por ahora Ve a hablar con McCabe Creo que te tiene preparadas unas mejoras Eres un animalillo extraviado Como dijo Ford Tenemos muchas bocas que alimentar Como para acoger a todo el que llega Pero parece que a la comandante le basta con liquidar algunos hierbajos Si Ford me va a hacer perder tiempo con quien va llegando Le voy a decir una cosita Soy McCabe, la ingeniera Y tú eres un pequeño incordio No trafico con chatarra ¿Entendido? No me dedico a mejorar basura Es el apocalipsis Así que gruño en lo que me da la real gana Veamos qué es lo que tenemos aquí Ea, eso es todo por ahora Tráeme más componentes y fabricaré más cosas Por un precio Ahora lárgate de aquí Tu voz me pone mala Sí, sí No tengo nada Ya veo que lo tienes todo listo La comandante te ayudará a ponerte en camino Me alegra verte mejor equipado Riggs y McCabe saben hacer su trabajo Espero que con esto baste para seguir con tu camino Por ahora no podemos usar las puertas Pero el fundador Mi abuelo Me dio esta llave hace años Dijo que la usáramos solamente si no teníamos otra opción Pues No nos quedan más opciones Te has jugado el cuello por nosotros Así que que menos que devolverte el favor Llévatela Abajo en la sala principal hay un terminal Usa la llave con él Con un poco de suerte activaremos ese chisme Bueno Esperemos que eso no ocurra No nos quedan más ¡Gracias! 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 No tengo nada La comandante dice que hiciste un buen trabajo allá abajo Gracias ¿Has arreglado la electricidad? ¿No? Sabía que lo conseguirías Gracias Ace es muy valiente Y siempre en el que estábamos para buscar los suministros Nos has ayudado más de lo que crees Pensaba que cuando volviera la luz mis cosas habrían desaparecido Esta tormenta es un mal presagio Un signo de lo que va a venir La llave no sirve para nada A menos que la uses con el terminal de abajo Pues me salió ¡Ahorga! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Qué impresionante, ¿no? Yo... había leído al respecto, pero no la había visto funcionar. Este... ojo rojo... podría ser ahora nuestra única puerta al mundo exterior. ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad. El comandante antes que yo era mi abuelo. Lo llamaban... el fundador de la base 13. Él trajo a todos a la base 13 cuando la raíz atacó por primera vez. Se propuso averiguar cuál era el origen de la raíz. Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera, buscando. Y, sencillamente... Al salir de la base hay una habitación. Sus notas y cualquier pista de su paradero están allí. Si necesitas ir al atolón, tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar. Oye, sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti. Es muy fuerte para todos. Pero decidiste ayudarnos. Eso te lo he de agradecer. Puedes volver siempre que quieras. Buena suerte. Oye, soy yo, estoy aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. 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 ¡Aquí quedo sin munición! ¡Es el evento! ¡Espermundo! ¡Aquí quedo! ¡Aquí quedo! ¡Aquí quedo! ¡Lo hemos conseguido! ¡No se corta la hemorragia! ¡Ah, esto no pinta bien! ¡No me cabe! ¡No! ¡Vigila mis espaldas! ¡No tengo espaldas! ¡Aquí quedo! ¡Aquí quedo! ¡Aquí quedo! ¡Aquí quedo! ¡Aquí quedo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Esto lo pinto bien. ¡Ah! 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 ¡Ya, boy! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pestazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Elevié! ¡Van a la! ¡Elevié! ¡Elevié! ¡Vamos! 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 ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Termina ya! ¡Suscríbete! Lo tengo espacito. ¡Atentos! Puede que no se aplique a mano. ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias! 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 ¡No tengo problemas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mira, no tengo ganas de hablar. ¿Qué? Espero que no sea una tontería. ¿Qué tengo por aquí? Gracias por ver el video. Gracias. Ten cuidado ahí fuera. ¡Allí! Hola, viajante. Mira, no tengo ganas de hablar. Ten cuidado. ¡Allí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya voy! ¡Qué locura! ¡Ahí estás! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, a mi haber escrito yo el libro! ¡Cómo pica! ¡Mmm! ¡Sí, sí! A mamá le habría encantado. Lo preparo como ella me enseñó. Con cosas y secretos. ¡Secretos de estofado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pasa, pasa! ¡Ja, ja, 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 ja! La casa de... ¿Qué te trae? ¡Claro, claro! Este viejo helio... Heli... Helicóptero. Es un buen rifle de francotirador contra cualquier maleza que asome el taller. A veces me siento muy solo. ¡Así que las visitas son todo un acontecimiento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Qué charlas estoy echando! Tengo miles de historias. ¡Pero basta! ¡Ja, ja, ja! ¡ attributes Immediately! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! vuelta, ¿te apetece charlar un poco o tienes prisa? ¡Mercancías! Solo algún cachivache que otro. Y ahora, adiós. Pásate pronto por aquí. Siéntate, siéntate. ¿Qué es lo que me... ¡Mira! ¡Recargando! ¡Seguila mis espaldas! ¡Se acerta un bestia de la raíz! ¡Mira, justo! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me quedo sin munición! ¡Recargando! ¡Adiós, telefante! ¡Estoy tremendo! ¡Tengo problemas! ¡Fúrgame! ¡Ya voy! ¡No tengo espacio! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Cúbreme! ¡Ah! 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 ¡No reclamar! ¡Ah! 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 ¡Segilo mis espaldas! ¡No me cagué! ¡Segilo mis espaldas! 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 Así pues, alguien más busca el consejo de la raíz. Acércate más, joven. ¡Segilo mis espaldas! 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 ¡Suscríbete! 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 Se acabó. Soy libre. Te lo agradezco. He aprendido mucho de la raíz. Te ayudaré. Lucharemos contra ellos. Antes... Debo descansar. Mira allí, al muro. Más allá hay un camino. Encuentra el camino. Luego búscame entre tú. Entre nuestra especie. En el lugar que conoces como la base. No me perderé. Volveremos a vernos. ¡Suscríbete! 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 que tengo por aquí. Tengo trabajo que hacer. A lo tuyo. Hasta la vista. Mira, no tengo ganas de hablar. Mira siempre hacia adelante. Ah, hola. Hola de nuevo. Adelante. Yo... Te daría algo a cambio. No, gracias. Oye, esto no lo olvides. Mira siempre hacia adelante. Mira siempre hacia adelante. No. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Atentos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¿Andas buscando algo? Vigila tus pasos, joven Hasta la próxima Te alegro de verte Saludos ¿Qué puedo hacer? A ver qué tenemos por aquí Ve con cuidado Hola de nuevo Solo lo mejor de lo mejor Ve con cuidado Ten cuidado ahí fuera A lo tuyo ¿Qué? Muy bien, déjame ver Hemos terminado Me alegro de verte ¿Qué te hace falta? Me alegro de verte ¿Qué te hace falta? No ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? No Espero que te vaya bien. Cuídate. Cuídate. ¡Allí! Cuídate. 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 ¡Cuidado, un rodador! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Nakasaciones! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.